¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez, bienvenidos al mundo de paladinos México, y el día de hoy, Andreas nos trae esta figura. Estamos para empezar, ¿qué tenemos el día de hoy Andreas? ¿Qué tal? Este es el estiracosaurio, bueno se escribe con ese, es un nombre un poco extraño para los que no están familiarizados, pero no tan desconocido porque ya incluso salió en la última película, es un ceratópsido, que a muchos les gusta porque aunque no es tan famoso como el triceratops, ya habrán notado diferencias como los dos cuernos que trae hacia el frente el triceratops, este más bien tiene como una de picos que trae por alrededor de todo el cráneo, en la cresta, y la curvatura del cuerno que tiene aquí, entonces es un dinosaurio, también es de los queridos, es un ceratópsido y que es de los modelos con los que inició Papo, bueno no es de los primeros, tienen ya son modelos clásicos y es con lo que inició Papo y los se hizo famoso, con este, esta gran cantidad de colores que tiene, que a pesar de que el dinosaurio de lejos se ve rosado, aquí es un claro ejemplo de los distintos tonos que tenemos, cafés, rosados, incluso al fondo vemos ese como amarillo y este más oscuro que está acá, este si te fijas es otro tono que el tono que está acá, entonces esta pieza es de las que le dio a, le ayudó a Papo a iniciar también con herbívoros, porque se había vuelto famoso por que sus primeros dinosaurios, principalmente carnívoros, eran los que habían pegado y no, le dio importancia a herbívoros menos conocidos como este, pero creándolos igual con esas posturas dinámicas de Papo que tanto le caracterizan, como este que está, parece que alguien lo está atacando y te sirve si tienes otro dinosaurio, lo pones en un escenario como si estuviera siendo atacado. Así es, y como siempre en las figuras de Papo pueden ver el trabajo de escultura que es fantástico, estos detalles que están increíbles y no solamente la escultura que llega hasta las huellas, sino que se complementa con la pintura, la pintura que sirve para complementar este trabajo de escultura fantástico que tiene estos rojos, esos cafés, esos amarillos, naranjas, obviamente el trabajo de los cuernos que están padrísimos y pues todo lo que es la cresta y esta máscara que pues nos recuerda a un videojuego muy famoso. Está increíble el trabajo del ojo y de la lengua, la lengua que parece que está mojada, está en uso básicamente y como pueden ver el trabajo es fantástico y esto como ustedes saben es un juguete o un coleccionario, ustedes deciden que es para que lo quieren, ya sea que esté adornando su colección de dinosaurios o lo puedes jugar en el lodo, en el pasto, aventarlo a cualquier lugar y pues doblarlo, jugar con ellos porque son juguetes, están diseñados para que los tenga un niño de 3 años o uno de más de 100 años y los dos se diviertan maravillosamente. Exacto, de hecho cuando este modelo salió era antes de que Papo se volviera tan digamos apreciado por los coleccionistas y para los niños era increíble que ya por fin había juguetes de esta calidad, pero antes eran no los toques y ahorita acabamos de ver todo lo que hiciste y sobrevives sin problema. Sí, sí, claro, o sea esto lo estoy haciendo en serio, no es de, miren, y pues no les pasa nada y eso está increíble, aparte el trabajo de pintura es tan padre que pues aguanta caídas y que ande peleando con otros dinosaurios. Este también es una edición de las nuevas, ¿no? Un ceratóxido, entonces este año salió otro ceratóxido, es más grande, aquí había que los pines nos decían a ver, pónganlos en comparación tamaño, este, ah, mira hasta quedó la escena, ¿no? Lo que decíamos, este está más como en posición de ataque, este está como que, ay, sálvenme. Ahí pueden ver la diferencia de tamaños, es mucho más grande el Pentaceratops y algunos preguntaban qué tan grande va a quedar. Sí es bastante más grande que el Estiracosaurio, respetan más o menos sus escalas en cuanto a dinosaurios grandes y efectivamente el Estiracosaurio era más pequeño que el Pentaceratops, lo cual se ve aquí reflejado en Papo. Y así como nosotros estamos haciendo nuestra escenografía, nuestra zona de batalla de los dinosaurios, o pues que cada quien esté en lo suyo, ¿verdad? Así como cada quien esté para otro lado, que también funciona muy bien, tú puedes crear las aventuras que quieras con estos maravillosos juguetes de Papo, de Paladinos México, que, pues, ¿dónde van a poder encontrar estos juguetes? Estos los pueden encontrar en paladinosmexico.com, están los datos de todos los distribuidores autorizados de Papo, nada más chequen que en la etiqueta diga Papo para asegurarse de la calidad de las piezas. Y ahí pueden ver los puntos de venta porque ya los pueden encontrar en Gandhi, en Sanborns, y ahí vienen específicamente en qué tiendas Gandhi y Sanborns ya están disponibles estos modelos. Recuerden revisar que tenga la etiqueta que dice Papo, para que sepan que es un Papo original, y pues no acepten imitaciones, que padrísimo se ve la escenografía del día de hoy. Los tres ceratópsidos de Papo. Increíble, pues bueno, ya saben dónde pueden encontrar estas maravillas de juguetes, recuerden, los pueden usar en un niño de los más pequeños, no pasa nada, se los pueden prestar, o utilizarlo para su colección de dinosaurios, a ustedes saben para qué los necesitan. Yo soy Bernardo Méndez, muchas gracias por acompañarnos en el maravilloso mundo de Papos. Se despide de nosotros, Andrés, de Paladinos México. Adiós. Y nos vemos en la próxima, aquí, viendo dinosaurios de Papo, y pues toda la gama de juguetes que tienen ellos, que están increíbles. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!